Para el pitillo, ¿quién es Gabriel Ochoa Uribe? El doctor, no, ese yo creo que es una persona importante en la vida mía. ¿Qué te dio el médico? Me dio todo. Te dio todo. Sí. La gran fama, el gran momento. Me enseñó a vivir. Me enseñó a vivir el médico. Antes, ¿por qué te enseñó a vivir? ¿Qué decías antes? ¿Es difícil hablar del médico? No, yo creo que no. Hablar del médico es importante porque es una persona que te da consejos. Hoy estamos aprendiendo de él. Sí, todavía. Es una persona que ahorita de pronto nos dice, ¿por qué ese señor nos decía esto, que guardáramos la plata? Y ahora hay jugadores que de pronto salen el día de mañana y no tienen plata. Y ganaron mucho. Y el médico me enseñó hace 27, 28 años, después de haberme retirado, saber de que tenía la posibilidad de vivir bien. Y todavía hablo con él o con los momentos que me encuentro con él y hablo y tengo mis cosas que me gané en ese tiempo. Y no sufro por lo que me tenga que gastar. Si es de gastarme una comida, lo que sea, tengo la posibilidad de tener la plata. Entonces, es saber y aprenderle a esa persona que hace muchos años me dio ese ejemplo. Y en ese momento, cuando él te daba esos consejos y se los daba a los compañeros, más de uno pensaba que era el médico, ¿es un canzón? Sí, que eran ganas de molestar, que porque era un señor, que eran ganas de joder. Entonces, saber entender a esa persona fue bastante complicado. Pero ahora que estamos igual que él en esa época, sabemos que es una persona importante para nosotros.